Y nuevamente le damos las gracias a todos los que estén en el chat Y obviamente a todos los que estén participando en el torneo Se les agradece mucho su participación Sí, me agradecemos por participar en el primer torneo a este Como algo que se venía tejiendo ya hace rato Igual se decía, sigue tejiendo Pero bueno, partimos Un poco como así, dos, un stage bastante en el otro para ambos yo creo Ok, un taunt Como el respeto de dar el espectáculo Y bueno, empezamos Nacho nomás con una paciencia que no está wifiando No está dándole ventanas a Todoroki Pero aquí a Todoroki entra con un 62% Muy buen combo de parte de Todoroki De hecho yo creí que iba a spikear Yo creí que ya había condenado a Min Min Pero ahora empieza el juego de Min 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 no lo va a dejar entrar Ya ve que si lo deja entrar su vida probablemente Va a irse de cero a muerte como si fuera Kazuya Así que vamos a ver Todoroki buscando los Aptils Creo que quiere un Choryuken Y lo conecta Peor en el recovery Busca otro Choryuken Y tengo una muy buena jugada de parte de Todoroki Como se salvó ese megawatt que se estaba levantando y lo que le dio la kill Y empezamos con una especie de micro combo de 36% Una paciencia muy buena de Nacho nomás que le permitió conectar a ese ojo Pero no está suficiente para matarlo Deja que se recupere Intento de yachistrar Buena paciencia Y tenemos el dragón El dragón laser ya No está cualquiera Pero bueno Todoroki logra encontrar una apertura nuevamente Ese Opsomashar of Shield que lo salva completamente Todoroki está haciendo muy buen trabajo entrando a Min Min Está encontrando bien las aperturas Muy buenos barris por lo que estoy viendo Sí Pero Nacho nomás se está defendiendo también muy bien Está espaciando muy bien las cosas Está intentando cada vez dejar menos aperturas para que pueda entrar Todoroki Y tenemos el backthrow El dragón Y si enlaza lo logra Ahora veamos si es que Todoroki le puede entrar Porque si le entra a Min Min Ya saben que Ken puede meter mil daños Y hasta en 90 Probablemente sea una Stoxia que le vuelvan a entrar Sí Sin duda Nacho está en 98 Ojo piojo Tan claro es que cuando yo digo que alguien está en 98 Alguien muere Así que Cierto Uy 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 Cássale a Jinx Se salvó Nacho se salvó Se salvó de la maldición del 98 Nacho ojo Pero bueno ya se dio la vuelta de tortilla Chavillo Nacho Está manteniendo mucho más arco Pero le da partida Pero no importa Porque esos strings de downpick Se dejaron que no conecta el 8 Que falla Lamentablemente todo Uy El laser casi se lo lleva Sí Pero ahora viene la otra patada Y eso Cerrará el stock Ahora veamos si es que Todoroki le puede entrar Una vez Y hacer que valga esa entrada Tenemos ya 8% Muy buen intento Nacho nomás que no le compra Uy Y esos Esos strings Esos combos Buenos Le está entrando No está dejando que se salga De la stage Muy buen rol Para volver a tomar control Y luego la fuerza Bueno Apsash ahí Bueno eso el focus Lo tira para afuera Ojo Ese focus Que lamentablemente No se necesita nada Nacho Y tenemos Muy buen churiuken Fue de comeback 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 Esa lectura del rol Fue todo lo que necesitó Para tomar ese stock en 60 Eso es una regla Nunca le hagas un rollin A un choco Esa es una regla No escrita del macho El auto turn around El auto snipe Como le dice Mars No si El auto snipe Es brutal Y el castigo que te sacan Es muy mejor Así que no Háganse un favor No le hagan rollin Ni a ningún shot En realidad Pero Generalmente No va a llegar Y bueno Ahora vamos a Ver el game 2 Parece que no Cambia nada Parece que Exacto Parece que vamos De nuevo a Pokémon Tiene sentido Tiene sentido Nacho nomás Estuvo muy bien Solo que ahora Tiene que Tener un poco más De cuidado Con las aperturas Que tenga Que deje para Que le entre Ken Ya que Fueron esas pocas Como dos o tres aperturas Que dejó Que le costaron En la partida Así que Veamos que adaptaciones Tiene De momento No está Bueno Ahí va a decir Que no lo dejaban entrar Pero Le entraron justo No sé Ken Es uno de los monos Que Si te entra Te mete 45% De los monos Que no quiere Que le entren Nunca Ningún mono Entonces Es como muy polarizado Esto es como Extremadamente polarizado Es como Ambos extremos Jugándose La existencia El personaje que quiere Estar en tu play Y el personaje que no te quiere En su cara Sí Generalmente Muy buen Descualque a backer Todoroki Sí Tremendo Ledge Trampo Tomando ese stock Sumamente Temprano Sí Tenemos otro combo Todoroki Uy Casi el spike Buen ahí El nerf Tentando Uy Y no logra El grab Nacho Nomás Aquí Ya está En harta Desventaja Ya casi En 80% En su segunda Vida Todoroki Todavía en 60 En su primera 80% 64% Nada Nada le cuesta Un poco Tenemos el Churyuke Y tenemos ya Otra stock De parte de Todoroki Todoroki ya Parece que se descargó El matchup Ya dijo Ya sé lo que tengo que hacer Sí Fue Fue un pdf Básicamente Y bueno Y lamentablemente Nacho No está logrando poner Ningún tipo de presión Sobre Muy buen Es que la cancel ahí De parte de Todoroki Pues el Uy Le tira para afuera Pero no logra No hay Kimpeo Ninguno de los dos Se kimpea Rompe el escudo Y esto ya debería ser Pero espera ¿Qué? Uy Que buenísimo Y eso me dio Y toma todo Qué terrible Eso me hace pensar Que probablemente No hubiera matado Probablemente Pero bueno Quiso pegarse el show Por stream Pero De todas maneras Todoroki La La termina Cerrando Así que tenemos Un 2-0 De parte de Todoroki Muy buena pbea Muy buenos combos De parte de Todoroki Bueno Sí Un tristock Para terminar Es ese set Bastante Bastante Bukking De parte de Todoroki De De parte de Todoroki